Hola, hola. Bueno, hoy os quiero contar, por si tenéis cerca una tienda de estas de Teddy, que he encontrado esta figura, que es bastante grande, porque mirad, está hoy en mi terraza. Esta muñeca, esta niña, que va genial para jardines, balcones, terrazas. Yo tengo una idea para hacer, que más adelante os la enseñaré. Le haré un Extreme Makeover, y mirad, le he dejado la etiqueta del precio, solo 15 euros. Pero mirad, que bonita que es. Os la enseñaré de frente. Qué guapa, con su vestidito. Adiós.